Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo a tu persona y a todos los que nos ven. Gracias, igualmente. Aquí un poco pensativo, sobre todo, porque lo que dicen algunos sectores y políticos sobre la economía en el país no es precisamente esperanzador. Y el Banco Mundial ha señalado en las últimas horas una proyección, si se quiere, para la economía de Bolivia del 2023. ¿Qué podemos decir al respecto de este tema, Ariel? Sí. El día de ayer, el Banco Mundial ha sacado un informe sobre el desempeño económico de la gestión pasada y sus proyecciones. El Banco Mundial está haciendo una lectura del contexto internacional y dice bien, efectivamente, que en el 2023, en este año, las expectativas que ellos tienen de crecimiento en el mundo se han disminuido. Principalmente para los países, y esto es importante que conozcan nuestros compatriotas, para los países de Europa y América del Norte, a raíz de la crisis bancaria que se ha desatado en los Estados Unidos y que está teniendo distintos contagios en los países occidentales de Europa. No es el caso de América Latina. De hecho, el informe se entera que América Latina tiene una capacidad de resiliencia a este contexto externo desfavorable y además, si bien baja su expectativa de crecimiento para América Latina y Bolivia entre los países de América Latina, pero Bolivia se encuentra entre las economías que más van a crecer en este 2023. El Banco Mundial tiene una estimación del 2.7% de crecimiento. Solo para darte un dato, Ariel, países como México, por ejemplo, en este mismo informe, tienen una expectativa de crecimiento del 1.5, Brasil del 0.8% y Chile, que no solamente tiene una expectativa baja, sino que además el Banco Mundial está previendo que no va a crecer, sino que va a decrecer en esta gente. Este contexto que nos acabas de señalar, Ariel, es realmente importante entender porque, como bien acabas de indicar, hace unos días atrás estábamos anoticiados de la quiebra de dos importantes bancos en Estados Unidos. Hay siete entidades financieras en Norteamérica que estarían en una especie de riesgo de quiebra. Es decir, la economía de una de las potencias de este mundo, como Estados Unidos, está golpeada y tiene un menor índice de crecimiento en relación a estas proyecciones que hace conocer el Banco Mundial. Y en ese contexto, en América Latina se ha señalado un 1.4% de crecimiento para el 2023. Y esto que has dicho nos parece realmente importante entender porque ahora mismo mi consulta es ¿a qué te refieres cuando dices que en medio de todo Bolivia tendrá un crecimiento del 2,7% según las proyecciones del Banco Mundial? Considerando que eso puede ser o puede ser que no. Puede ser que sea más o por ahí un poco menos, Ariel. Sí, efectivamente. Esta es una proyección, un pronóstico que hace el Banco Mundial con datos muy interesantes, Ariel. Lo primero que destaca el informe es que Bolivia es de los países con menor inflación de la región. Definitivamente. El año pasado ha cerrado con 3.1% de inflación, cosa que es diferente en los otros países. Primer elemento. Segundo elemento que destaca el informe es el porcentaje de inversión pública sobre el PIB que destina a Bolivia, que efectivamente son políticas antirecesivas, anticontractivas, que lo que buscan es generar dinámica, empleo, etc. Entonces, se reitera eso también y además hay un aspecto fundamental que establece el mismo informe del Banco Mundial y es la oportunidad que tiene la región a partir del triángulo del litio. ¿No es cierto? Recordemos que el triángulo del litio lo compone Bolivia, Argentina y Chile y Bolivia es el país con mayores reservas de litio de ese triángulo. Entonces, dice, con este performance que tienen estas economías, que explica que Bolivia no tenga, por ejemplo, una situación pésima como en el caso de Chile. Además, se le suma el caso de la oportunidad de litio. Si Bolivia se incorpora, como se ha anunciado desde el 2016, si no me equivoco, ya este año con la incorporación de la producción a nivel industrial de carbonato de litio o una planta que se está construyendo por un consorcio chino que va a tener la capacidad de 15 mil toneladas métricas al año, tomando en cuenta que la tonelada métrica ahora se está cotizando en 70 mil dólares en el mercado exterior, Bolivia va a recibir al menos mil millones de dólares por la explotación de litio, solo de esta planta industrial, fuera de las que se han anunciado que van a ser con tecnologías de extracción directa del litio. Entonces, son ese cúmulo de elementos que muestran en el mismo informe del Banco Mundial a Bolivia que si bien por el contexto todas las economías del mundo están disminuyendo su pronóstico del Banco Mundial de crecimiento, pero evidentemente Bolivia está entre las más altas solo después de Ecuador, ¿no? El 3% y los de América Central que es otro caso. Y aún así, y aún así Ariel, esta proyección del Banco Mundial del 2,7 tiene una enorme diferencia con la proyección que había hecho el gobierno a principio de esta gestión, porque recordarás que el gobierno dijo prevemos este año crecer un 4,8% en economía. Esta diferencia es realmente interesante, ¿por qué ocurre esto, Ariel? Siempre ha habido estas diferencias. Usualmente los organismos internacionales han castigado la tasa de crecimiento de Bolivia. Siempre han dado pronósticos o estimaciones menores a las que realmente se ha alcanzado. Entonces, son dos cosas. Primero, que no toman en cuenta absolutamente todos los determinantes que hay en la economía interna que pueden subir esa estimación. Y lo segundo es que el contexto internacional permea mucho el análisis de la región en este informe. Están analizando América Latina y el Caribe, no solamente Bolivia. Y uno de los principales problemas que detecta el informe Ariel es los problemas de elevadas tasas de interés, por tanto, recesión, y problemas de inflación. Entonces, ¿qué dicen ellos? La región tiene problemas de inflación, se está elevando las tasas de interés, eso va a ralentizar la actividad económica, por tanto, también va a mermar el crecimiento económico. Y eso pasa en muchos países de América Latina y el Caribe. Pero en Bolivia no. Ese es el caso anecdótico. Este es un informe de la región, no entra el país en particular. Recordemos que en Bolivia y Ariel tenemos la más baja tasa de inflación de la región y además no se tiene políticas contractivas para controlar la inflación por ese mismo hecho. Solo por darte un caso, los países del mundo y de la región están subiendo sus tasas de interés para créditos y eso está, digamos, generando aversión en los inversionistas. En Bolivia tenemos la tasa de interés del 0,5% para productores, ya sea manufactureros o agropecuarios que quieran sustituir importaciones. Esa es una tasa de interés inédita en nuestro país. Entonces, Bolivia más bien sería el caso atípico y yo diría que esos son los elementos que todavía falta considerar al informe para tener una aproximación más cercana entre lo que prevé el gobierno y lo que se está leyendo desde fuera. Y es interesante además lo que ocurrirá realmente porque, claro, esta es una proyección, es una sospecha de cómo podría crecer la economía nacional no significa que sea la realidad a letra muerta porque puede ser que los planes del gobierno en economía logren mejores resultados de los que incluso prevé el gobierno que ha señalado un 4,8% más o menos de crecimiento para este 2023. Habrá que ver el comportamiento de algunos otros factores externos, otros factores internos y a ver cómo finalmente terminamos la evaluación este 2023 porque, claro, estas proyecciones de alguna forma, Ariel, le sirven a algunos intereses de algunos sectores, algunos políticos que dicen ah, mira, sí, no estamos bien. La verdad es que el Banco Mundial dice que la proyección será de tantos. No estamos bien como dice el gobierno porque no se puede tapar el sol con un dedo, Ariel. Hay políticos interesados en agarrar este informe del Banco Mundial y de proyectar una especie de idea, una especie de proyecto paralelo o alternativo al modelo económico nacional. No sé qué opinas tú. Ya prácticamente para ir cerrando. Sí, está totalmente descontextualizado si es que se pretende agarrar de esa forma el informe. Como les digo, si ustedes, la población está al alcance de toda la población en traujear el informe, se va a dar cuenta que todo el mundo son países de Europa y América del Norte porque son los que están en este movimiento padeciendo más el tema de la inflación y además las quiebras bancarias. En América Latina, más bien lo que el informe diga, y eso es algo bueno que todos debemos conocer, resalta, es que hay una capacidad de resiliencia, es decir, que tenemos una capacidad de reaccionar mucho mejor ante ese contexto adverso. Y para Bolivia, destaca la baja inflación, la más alta inversión pública de la región, pero además el informe llama a preservar la gestión macroeconómica de toda la región porque, reitero, es muy importante porque ha logrado desarrollar esa capacidad de sortear escenarios difíciles en el mercado mundial. Entonces, tomar el informe para decir, a ver, en Bolivia está, el mundo está así y a pesar de eso, Ariel, reiterar nuevamente que Bolivia se encuentra aún así dentro de los mejores perfiles de crecimiento que toma el Banco Mundial para el 2023. Y nos quedamos con esa idea, Ariel, porque, a ver, es una proyección de crecimiento muy por encima de lo que muchos quisieran ocurriría o ocurra más bien con la economía de nuestro país. Es un crecimiento, es una proyección interesante lo que ha hecho conocer el Banco Mundial en las últimas horas. Gracias, Tocayo, te mando un abrazo. Igualmente, chao. Gracias, Ariel Ibáñez, economista, en un análisis muy importante acá en Bien de Mañana que a propósito, bueno, ya hace un par de días no hemos revisado tus mensajitos, vamos a hacerlo, ¿te parece? Vamos a ver, la gente nos ha escrito a nuestra línea de WhatsApp, esto es lo que nos dice la gente... ¡Ah, mira! ¡Qué bonito mensaje, señoras y señores! ¡Feliz cumpleaños, Ariel! ¡Excelente!